La verdad que es una noche muy triste para todos los guanderinos. Como guanderino esto me rompe el alma. No está en los cálculos de nadie. Por supuesto que nos vamos a preocupar por levantar deportivamente la institución. Quiero destacar una cosa este semestre. Creo que lo mejor que tuvo guander es su hinchada. Con un comportamiento ejemplar. Yo le quiero agradecer este tremendo esfuerzo que hacen los hinchas de Santiago Wander. Hoy día lo vimos en el estadio. Cómo ellos mismos levantaron a los jugadores. Cómo se pasearon durante todo este semestre con excelente comportamiento en todos los estadios de Chile. Y esa jornada maravillosa que tuvimos en Concepción cuando fuimos campeones de Copa Chile. Por supuesto que acá tenemos responsabilidades todas. Y hemos cometido errores. Eso no hay ninguna duda. No pudimos volcar el ponderado en base a dos muy malos torneos que tuvimos el primer semestre del 2017 y el segundo semestre del 2016. Y por supuesto que son muchas lecciones las que tenemos que aprender. No hay ninguna duda. Esto no estaba en los cálculos de nadie. Yo jamás me imaginé que después de tantos años sabemos que Wander es una institución de primera edición. Pero por supuesto que vamos a hacer todos los esfuerzos para llevar a Wander lo más rápido posible nuevamente a recuperar esta categoría. Hoy día estamos muy golpeados. O sea, como porteños se nos rompe el alma. Yo realmente, en mi calidad de presidente, esta linda institución y con lo guanderino que uno es, yo realmente le pido disculpas. Disculpa al hincha. Disculpa al socio. Porque es lo más lindo que tiene esta institución. Pero la vida en lo deportivo nos da golpes duros. Y este es un golpe, un mazazo grande. Es un golpe muy duro que yo al menos como presidente de Santiago Wander pido las disculpas a la hinchada y no me lo imaginaba. Pero eso hace que tenemos que trabajar aún mucho más, reconocer los errores que hemos cometido. No es el momento de estar hablando en caliente sobre estas cosas. Pero es un momento muy duro. Pero no tengan ninguna duda todos los guanderinos que vamos a trabajar, vamos a regular los esfuerzos para que realmente podamos llegar a Santiago Wander nuevamente a la primera edición. Estamos todos muy golpeados y es una realidad. Pero la vida nos da estas pruebas donde realmente debemos levantarnos. Y nosotros hemos venido trabajando en Wander con mucha sencillez, con mucha transparencia, para convertir a Wander en tu institución sólida. Con un proyecto social y un proyecto profesional que esta vez tenemos que entenderlo bien. Tenemos que hablarlo con los jugadores, con el cuerpo técnico, para ver realmente cómo podemos recuperar la categoría. Pero por supuesto que cometimos errores. Estamos muy doledos. Como porteño, insisto, el alma destruida. Pero en estos momentos debemos levantar la cabeza, hacer un buen diagnóstico, corregir los aspectos y llevar a Wander futbolísticamente rápidamente a primera edición. Estoy abierto a todas las preguntas que quieren hacer. Bueno, don Jorge, ¿cómo está? Buenas noches. Les saludo a Bolazo, no sé de radio. A su juicio, ¿cuáles han sido estas causas principalmente de lo que ha sido este descenso? Y además, el próximo año tendrán que participar en Copa Libertadores. ¿Cómo va a ser en ese caso ahora la reformación del plantel? Fundamentalmente, tenemos que ir a la edición. Mira, las causas del descenso cuesta entenderlas porque nosotros realmente hicimos un esfuerzo importante para este torneo. Yo creo que no hay duda. Hemos traído un cuerpo técnico, que es un cuerpo técnico con mucha proyección. No tengo duda que va a ser un cuerpo técnico en el futuro de mucho éxito para el fútbol chileno. Y estas cosas suceden. También hay que reconocer una cosa. Nosotros como institución no fuimos capaces de ganar de local ningún partido, ni este. Entonces, hay cosas que tenemos que revisar, tenemos que corregir. Yo en Caliente no te podría decir más antecentra ahora. Por supuesto que vamos a hacer una introspección completa con los jugadores en la comisión fútbol, con el cuerpo técnico y trabajar todos estos elementos para que no vuelvan a ocurrir. Sucede. Ahora, por supuesto que nosotros vamos a enfrentar un torneo muy duro como es el de primera vez durante el año 2018. Vamos a enfrentar una Copa Campeones que no hemos de preparar bien, no sé si es el 26 o el 27 de enero. Tenemos ya prácticamente la fecha del partido fijado que vamos a hacer local por Copa Libertadores frente al Deportivo Melgar. Eso tengo entendido que es el 30 de enero. Eso informalmente me lo comunicaron ayer, digamos. Pero tiene que definirlo, por supuesto, con Mebol. Por lo tanto tenemos que estructurar un plantel, conversarlo con el cuerpo técnico para ver cómo vamos a abordar, digamos, el partido Copa Libertadores. Ojalá también que nos vaya a ir en eso. Pero lo más importante, la prioridad, por supuesto, es recuperar la categoría. Y para eso tenemos que construir un plantel con los jugadores que hay, aquellos que estén comprometidos, por supuesto, con Santiago Wander para llevarlo nuevamente a primera A. y un torneo muy complejo. Ahí es donde debemos concentrar todos los esfuerzos. Jorge, con esta buenas noches. ¿Se va a evaluar la continuidad de Nicolás Córdoba y también cómo va a ser la conformación del plantel? Porque se va, de alguna forma, el hecho de estar en primera vez, ¿baja la cantidad de recursos que se asignan por lo que es televisación? Mira, yo creo que es un tema que debemos revisar. A ver, Nicolás Córdoba tiene un compromiso absoluto con el club. Nicolás Córdoba tiene contrato prácticamente por dos años y medio, hasta diciembre del 2019. Nosotros entendemos que es un buen técnico, que está haciendo sus primeras armas, no tiene experiencia en primera vez, pero no es un tema a destacar ahora, sino que lo vamos a conversar con él. Él, yo creo que tiene un compromiso absoluto con el club y lo veremos en su oportunidad. Pero vamos a hacer todos los esfuerzos para tener un plantel competitivo y poder aspirar rápidamente en un año, tratar de ascender nuevamente. Esto uno lo dice, pero es complejo. Sabemos que es una categoría muy compleja. Wander ha estado en otras oportunidades. Cuando nosotros asumimos la administración del club en el 2007, estuvo en primera vez y recién pudimos ascender en el 2008. Es complejo. Pero Wander tiene una base de jugadores y, por supuesto, que con los jugadores hay que hablar, pero no es el momento ahora, desde el punto de vista que tengan absoluto compromiso con la institución para realmente llevarla, digamos, a la instancia que queremos todos que es primera. Bueno, en poco tiempo que ha pasado desde este descenso, ¿cuál es quizá la autocrítica que se ha hablado de los directores que estaban presentes acá? Finalmente, Nicolás Córdoba habló de su autocrítica, de no poder ganar en playa ancha, pero hablar de ustedes principalmente, ¿qué es lo que pudieron conversar? Mira, lo que hemos conversado, que realmente esto es un mazazo, no está en los cálculos de nadie, realmente es un momento sumamente duro y, por supuesto, que nos vamos a juntar para hacer un diagnóstico completo y un análisis. Si tú me preguntas a mí, yo creo que el equipo se exposteció mucho, digamos, el segundo semestre del 2016 y llegaron jugadores no para una categoría de primera, el segundo semestre del 2016 y eso nos hizo tener que estar batallando este semestre, todo el semestre con el puntaje ponderado. Por lo tanto, yo creo que tú no puedes despotenciar tanto un equipo si no hay que tener un equilibrio entre los jugadores formados en casa y jugadores que realmente vengan a aportar. Pero un diagnóstico hay que hacerlo con mucha prudencia, con mucho detalle. Pero, por supuesto, que vamos a hacer un autodiagnóstico absoluto. Yo, como presidente, siento que tengo una responsabilidad, sin ninguna duda. Y es el momento de asumir las responsabilidades, por supuesto, y corregir todos los errores que hayamos cometido. No estamos exentos de cometidos errores, por supuesto. Jorge Boracán, buenas noches. Acá en la sala hay mucha gente que se desempeña en distintas tareas. Hay camarógrafos, periodistas, algunos muy buenos, otros no tan buenos, otros malos. Ustedes, como sociedad anónima, han demostrado no ser una buena sociedad anónima, no ser unos buenos dirigentes, en muchos aspectos, nosotros en los deportivos. Han pensado, a ver, uno a veces conversa con la almohada y dice, a ver, estoy haciendo esto bien, no estoy haciendo mal, soy realmente bueno en esto. Han pensado realmente abandonar Wander, porque, a ver, no han estado a la altura, digámoslo, no han sido unos buenos dirigentes, no han podido diseñar un club... Pregunta y no juicios, por favor. Sí, no, tranquilo. Han podido diseñar un club acorde a la hinchada que vino hoy día, que no sé si la vio. ¿No han pensado eso realmente, sinceramente? Mira, a ver, yo no me voy a poner, digamos, a discutir, digamos, de los puntos de vista, y por favor, que se entienda muy bien. Y yo soy una persona que está abierto siempre, digamos, a recibir todas las críticas. Yo te podría decir que nosotros, solamente en un periodo prácticamente de 10 años, hemos ido fortaleciendo un club en distintas instancias. No se ven los resultados concretos, quizás, producto de este descenso. Pero un club que en 2014 estuvo a punto de ser campeón, que participó en la Copa Subamericana, desde el año 61, que no ganábamos una Copa Chile, se lo vuelve ahora. Si eso es lo que contradice, digamos, con este descenso, que no están los cálculos de nadie, que no se... Tenemos un proceso formativo que hemos avanzado mucho, pero hay mucho por hacer, y hay muchas cosas por mejorar. Pero no hemos tenido la estabilidad en el primer equipo, o sea, como efecto hace mucho. Hemos estado hoy en 2014, el 2013, después el 2015, el 2016, con malas temporadas. Es donde debemos llegar a un equilibrio deportivo. Y ese tema, por supuesto, que asumimos la responsabilidad y debemos mejorarlo. Pero no hay un momento de estar abandonando el barco en estos momentos, cuando estamos con la dificultad de sentido. Creo que Wander hay que llevarlo nuevamente a primera A, y hacer todos los esfuerzos, y corregir todos estos procesos que tú señalas. No hay ninguna duda. Colegas, antes de continuar con la conferencia, les voy a pedir, por favor, que hagan preguntas y no juicios. Lo tiene Erika. Por favor, respetemos los turnos. Hola, buenas noches, don Jorge. De acuerdo a las palabras de don Mario Aguirre, hace un tiempo, ya en octubre, me parece, dijo que esto era un fracaso, sobre todo en la era de Nicolás Córdoba. ¿Cree que fue previsor, se pudo hacer algo de aquí a diciembre, en dos meses? Ahora, mira, yo creo que es un retroceso descender, por supuesto, primera B, es un fracaso en el punto de vista deportivo. Pero la institución está viva en todos los aspectos. Esta institución cumple un rol social muy importante. Tenemos que corregir esto. Ahora, si tú me dices que podríamos haber tomado medidas adicionales, las medidas, todas tomadas, se le dieron todos los elementos cuerpotecnicos a los jugadores para que tuvieran desempeño correcto. No logramos ganar de local. Yo creo que ahí estuvo nuestro gran déficit. Si tú me preguntas, también estamos pagando las consecuencias hoy día, en este partido también. No pudimos, no pudimos meterla adentro, como se dice en buen chileno, digamos, desde el punto de vista futbolístico. Entonces, son cosas que tenemos que corregir. El plantel fue conformado de acuerdo a lo solicitado por el director técnico, por la Comisión Fútbol, en forma conjunta. Hicimos una inversión adicional importante este año, trayendo un nuevo cuerpo técnico y trayendo jugadores de mejor calidad. Eso no hay duda. Y nos encontramos con esto. El fútbol te depara estas pruebas que son muy dolorosas, son muy fuertes. Pero hemos continuado trabajando para salir adelante. ¿Le despasa la responsabilidad entonces al cuerpo técnico? No, no, yo creo que es responsabilidad todo. Acá tenemos responsabilidad al cuerpo técnico, los jugadores, las personas que dirigimos el club, la Comisión Fútbol. Esto es una responsabilidad integral. Y yo finalmente soy responsable total como presidente de la institución. No ludo esa responsabilidad, jamás la voy a ir a vivir. Y por eso este es un momento muy fuerte, muy duro. Jamás pensé yo la perda de categoría. Pero la vida te da estos golpes y hay que saber enfrentarlo con mucha valentía para nuevamente regresar a Wander a primera edad. Jorge, hace un ratito recién usted mencionaba que quizá uno de los factores había sido que se había despotenciado el plantel en el segundo semestre del año pasado. Usted decía que el equipo no había sido conformado para pelear en una categoría como la primera división. ¿Cómo se entiende eso como contrasentido cuando también usted mismo hablaba el año pasado y el 2015 de que iban a ser súper responsables con la inversión, de que ustedes no habían endeudado a Wander, que estaba con problemas graves de caja Wander. Entonces, ¿de qué manera potenciar el equipo si por otro lado también económicamente no daba los números? ¿Qué atribuye usted al mal manejo económico que pudo haber tenido Wander en los últimos años? No lo personalizó usted, me refiero al manejo de la sociedad anónima y qué otro camino se podría haber hecho si no había las lucas para traer mejor jugadores entonces en el segundo semestre de la inversión? Mira, yo tenía a tu pregunta, a ver, Wander trajo en el año 2006 jugadores de acuerdo a su posibilidad de presupuesto. Wander hoy día es una institución totalmente sana desde el punto de vista financiero. Wander gasta todos los ingresos que tiene y como tú bien sabes esta institución tiene ingresos de los 3.200 millones y gasta 3.199 millones fundamentalmente toda la plata que se gasta en sueldo de las personas que cumplen toda la función deportiva entonces llegaron a esa oportunidad el segundo semestre del 2016 digamos refuerzos que no dieron el ancho no cumplieron digamos y eso nos llevó a tener un factor ponderado digamos muy muy que están lo combatiendo durante todo este torneo es lo que tenemos que corregir esos procesos hay que corregirlo y vamos a hacer todos los esfuerzos para ser digamos un equipo que nos lleve a recuperar la categoría de forma inmediata tú esto no lo puedes asegurar es una categoría donde hay equipos digamos que todos luchan por lo mismo pero es un momento duro y tendríamos que trabajar para sacar la institución adelante o sea disculpe que en ese sentido la crítica no es a la inversión realizada sino que a lo que rindieron o a la mala elección de los jugadores que llegaron yo diría que todas esas elecciones son siempre con el conocimiento del entrenador quien te propone los jugadores y muchas veces no dieron los resultados esperados y estamos sufriendo las consecuencias de eso siempre son decisiones compartidas por eso también es responsabilidad nuestra siguiente pregunta por Tali ¿qué tal don Jorge? una consulta muy cortina a grosso modo ¿cuál es la explicación de que en los balances desde que está la sociedad anónima solo uno haya tenido ganancia y los demás todos perdidos? porque el fútbol si tú lo ves es deficitario absoluto ¿ok? si tú ves y tú conoces antecedentes esta sociedad ha aportado más de 7 mil millones de recursos para pagar distintas instancias y generar un capital operacional porque normalmente el fútbol venía gastando más de los ingresos que generaba y eso es lo que hace cuando tú ves todos los balances todos los clubes deportivos normalmente lo que ocurre es que son posiciones dificitarias esa es la realidad lo que tenemos que trabajar hoy día el Wander está absolutamente en el día de un ingreso y gasto y por supuesto que el Wander hay que cuidarlo económicamente y hay que conducirlo deportivamente con los equilibrios económicos correspondientes última pregunta Mercutio de Valparaíso don Jorge usted habla mucho de estabilidad de equilibrio pero ahí están los resultados no lo han podido lograr en el ámbito deportivo económico con algunas dudas quizás también preguntarle ¿siente que llega a un punto en el que la sociedad anónima llega a un sigma un quiebre absoluto con lo que es la hincha por lo que se veía hoy en día después del partido sobre todo con los hinchas muy calientes reclamándole directamente a su persona al directorio porque no se hace cargo en definitiva de lo que está pasando con el club mira yo entiendo la cosa absoluta del punto de vista del momento del hincha y es una calentura total y lo entiendo lo entiendo absolutamente pero hay una cosa Wander es un proyecto deportivo con visión de mediano y largo plazo hemos venido trabajando en la hormiga este es un fracaso desde el punto de vista deportivo perder la categoría no hay ninguna duda pero hay que continuar fortaleciendo la institución y yo entiendo la molestia y la pena del hincha esa misma pena la tengo yo como Wanderino no hay ninguna duda y es lo que tenemos que corregir tenemos que corregir muchos procesos y eso es lo que tenemos que trabajar conjuntamente con el puesto técnico con todos los talentos del club ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.